¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato PULACHE. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, y hoy 13 de enero estamos celebrando el cumpleaños de Ernesto. Estas herinatas de parte de tus sobrinos y de tus papás. Disfrútala con el mariachi juvenil. Primera Clase. ¡Sí, señor! ¡El aplauso para Ernesto! Bueno, Ernesto, feliz cumpleaños. Estás herinatas de parte de tus sobrinas y de tus padres con muchísimo cariño. Vamos a cantar el cumpleaños, nos acompañan con las palmitas, dice así. Palma arriba, palma, 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 palma. ¡A pi verde, esto yo! ¡A pi verde, esto yo! ¡A pi verde, esto yo! ¡A pi verde, Ernesto! ¡A pi verde, esto yo! Que los cumpla, feliz, 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 feliz. No te va a cumplir, 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 desc. Se irá cumpliendo, hasta año 100. Gracias, te bendigo, en que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale, que Dios te bendiga Que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y un abuelo para que sea un abuelo Hoy vamos a tomar una canción De donde se acabe con emoción De donde se acabe con emoción De donde se acabe con emoción De donde se acabe con amor Que sigamos en el mundo mucho más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida Le faltará, si señor Como tú Y que los cumpla felices y felices Somos todos en esta reunión Que los cumpla felices y felices Somos todos en esta reunión Tus amistad y llegamos aquí Compartir estará bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mis felicitaciones Que no hay mucho más Que la Virgen te cuide 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 Porque yo de mi muerte También te cuide Mis felicitaciones y el rezo Que el Porte nos llaman Que la Virgen te cuide Un aplauso Uno, dos, dos Si quieres, no nos das aquí, ya atrás ¿no? No. Ah, en el... No, en el... En el pantacilio. ¡Vaya, ya está allá! ¡Viva! 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 Es un buen tipo de viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza de él, de tanto venir andando. Yo lo tiro desde lejos, pero somos más distintos. Es que crecio con el ciclo, con brambia y minotino y todo. Mi viejo, mi querido viejo. Ahora caminas, Señor, como personal al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. El aplauso que se escucha. Soy tu sangre, mi viejo. Soy tu sangre, mi viejo. Soy tu sangre, mi viejo. La mano, solamente sus consejos. Vivirá en mí los recuerdos. Venirá cuando una estrella deseaba. Yo me guardo a mi madre. Mi corazón sonreía. Mientras mi maluca. Mi corazón sonreía. Mi corazón sonreía. Mi corazón sonreía. Mi corazón sonreía. Y hacer grande recuerdo. Para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre. Muy lejos, tal vez, hasta el fin del mundo Porque mi madre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor de infierno Hoy yo no quiero que pasen más Porque mi madre ya se ha vuelto Si me ha cubierto de ruido Sus cabezas y me lleven sus cabezas Hoy yo no quiero que el tiempo me pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo no quiero que el tiempo me pido Se nos va loco Y en nuestra casa me envía tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Claro que sí, con mucho cariño para ti, Ernesto Y seguimos en varias canciones Eso que dice tu sangre en mi cuerpo Y dice así Y el abrazo para Ernesto Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu supliza de niña Y con tu mirada transparente Ya que Dios me ha consentido Ya que Dios me ha consentido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que seré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Con tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y tu amor, tu amor, tu amor El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Y busco de que tú eres mi infierno Toma mi mano, con fuerza No te exigues, te libero Camino siempre juntos Que a donde nadie te llevo Si a mi amor se para Te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Salve a mi cuero Toma mi mano, con fuerza Marcón expectativa ¿Vale a ti? Contra en lo derecho Camino siempre juntos Que a donde hayas te llevo Y con tu mirada 세 Llegué a mi amor, con la batalla Y con su mirada en los años Entre tu y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Tú eres el hermano de la alma, el hermano tiene amigo Que en todo camino, tú vienes siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me trazo a distancia, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy horas volvemos Y tú no cambiaste por muertes que mueren los vientos Es tu corazón una casa de puritas sabiendas Y tú realmente no hacerlo precisas ¿Y cómo hace? No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno y sentir que eres todo mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno y sentir que eres tú mi gran amigo La, 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 la. Bueno, y son fuertes bullitos para Ernesto Bueno, seguimos con canciones bonitas y especiales en esta noche Esto se titula, ¡Qué bonita es esta vida! ¡Un aplauso por la vida de Ernesto! ¡Más palmas! Me gusta el dolor que tiene la mañana Me gusta vivir el traguito de carne Sentir como el sol se asoma mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar las más de las montañas Y a los colores del atardecer Sentir en los pies la arena de labrar Y lo dulce de la carne Cuando beso a mi mujer Sé, sé, sé que el tempo lleva prisa A ahorrarme de la tiza Pero yo le digo que... Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Suscríbete! ¡Hola, hola, 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 hola Me puse a escuchar la voz y una guitarra Y darnos a aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y el alma de la vida Lo traerá un gusto al amanecer Sé que el tiempo llegó al gris Borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente De bonitas a la muerte Con agua abierta y te gira ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente De bonitas a la muerte ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Esto que dice el camino de la vida ¡Ves! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ah, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y como dice Que estés conmigo ¡No! ¡Nos venden el sonido y fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Bien, venden los bienes! ¡Bien, venden los bienes! ¡Qué mirad tú lindos ojos, mirándome hasta tuerte de que te digas! ¡Ay! ¡Chavella! Chabela Chabela Ay Ay chuella Las palmas Palmas, palmas, palmas Y al saber que no te quiero Y al que quieres, gracias a tu amigo Ay Ay chuella Vamos De esa palabra que yo llevo Con mucha atención las mujeres Se van a aprender los siguientes pasos De la baila y conocer Las palmas Chabela Una Paz, palmas, palmas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Muy bien! 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 Necesitamos a cinco mujeres que van a bailar con el barriachi... ¡Rápidamente! ¡Una, dos, seis, cuatro! En cuatro... ¡Cinco! Y van a escoger al mariano que quieran, eso, agárralo de la cadera. Son alegres los días serán, año mayor, y de nuevo la cadera. Un saludo y tu prosperidad, entre mitos y contracas, entre música y sonrisa, que vuelven bien la semilla, que llegue la donación. Son alegres los hombres, son recintos, no daremos, de todas plantas de huella y ronda felicidad. Vamos todos a cantar las palmas, 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 palmas. Y tú no querés ser bailando. Pásale. Se hay mariachis para ti. Pásale. Con la garra de soya fuerte. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Se prende una pieza, esa noche va a ir, déjame a mi cena, porque voy a dancer. Se ducho, se ducho, se ducho, se ducho, se ducho, porque soy el que la clave. Oh, 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 déjale, 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 déjale. Uy, yo soy súper pinté. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy súper pinté. Ay, mamá, ay, mamá. El aplauso que se escuche. Ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Pasos. Baile,ité, reír de la. Doy ahora. El baile. Pérez,ILA, oh, 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 oh. Y mis días y mis noches y me duele me despierto y mis sueños te con derro y te dijo. Y en mis días y mis noches y me duele me despierto y mis sueños te con derro y te dijo. Y un aplauso para las bailarinas y señores Y decimos ¡Baila! ¡El aplauso! ¡El aplauso para las bailarinas y señores! 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 Bueno, este es un regalo de toda la familia para presumir. Espero que se lo que sea muy inolvidable. ¡El aplauso para las bailarinas y señores! ¡El aplauso para las bailarinas y señores! ¡El aplauso para las bailarinas y señores! ¡El aplauso para las bailarinas! ¡El aplauso para las bailarinas y señores! 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 Gracias.